Y continuando con nuestro recorrido por Capac Expo Habitat, hemos llegado al stand del Grupo Sean. Me encuentro con Darinel para contarnos un poquito más sobre esta empresa. Darinel, bienvenido. Gracias Mari, gracias por acompañarnos hoy día en Capac. Pues te comento que es nuestra primera ocasión en este evento tan grande en Panamá. Pues queremos comentarte que Sean Group es una corporación que aupa a tres grandes compañías. Diseños de Concretos es una compañía que fabrica elementos prefabricados, dando solución al mercado de la construcción. Concretos Aliados despacha concreto en el área oeste, específicamente el área de Chorrera, Arreiján y Aledaños. Y Laboratorios de Equipos de Concretos es una compañía que distribuye insumos de laboratorio de concreto y de agregados. Y adicional a eso hace muestreos de laboratorio. Contáctenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y con muchísimo gusto le enviaremos a nuestros asesores. Sean Group, soluciones prefabricadas de concreto.